Hola que tal mi gente, antes que todo suscríbanse al canal de Loterías Mundiales de Youtube y a la página de Facebook Loterías Mundiales y a la página de Números Directos también Para Honduras el 99 y 00 son números probables para la diaria y para la Dominicana el 1803 son números probables para Lotería Real y Nacional hoy 13, mañana 14 de julio del 2017 mucha suerte amigos, son abonos y ojalá que ganemos